El grupo de jóvenes, la verdad es que hicimos muy buena piña y entonces hacerla con ellos, con mis compañeros, con gente que tiene la misma enfermedad. Al final estamos en un acto que lleva el nombre de la enfermedad que me han diagnosticado hace muy poquito. Luchar para que se conozca un poco más la ferosis múltiple y sobre todo para que la gente done y haya más investigación. Para mí es muy importante, porque ya me emociona, solo pensarlo, pero es que somos muchos. Y si cada uno de nosotros hace una cosa, a mí ya estoy contenta. Y por eso a ver si entre todos hacemos algo para que puedan encontrar una solución. Yo creo que para Cresa es un gran reto porque un pequeño esfuerzo que hacemos entre todos conseguimos ayudar un poco a intentar investigar esta enfermedad que es muy grave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!